Estamos de vuelta en Así es mi tierra Causachuncoca, revolución que se escucha, presenta Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi tierra no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas sino que también tomamos su lucha como la nuestra porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico pasando por lo ideológico y llegando al corazón al alma de cada venezolana, de cada venezolano y definitivamente lo que le pase a Bolivia nos pasa a nosotros y si la pelea es con ellos pues también es con nosotros Y bien, continuamos nosotros acá en esta ocasión con el acontecer en mi amada Bolivia y para ello como ha sido ya una grata costumbre contamos con nuestro super pana, el asambleísta departamental Gustavo Torrico quien de manera acertada nos acerca el panorama nacional boliviano Hola a la América Morena, acá desde Bolivia la hija predilecta del libertador Un saludo a Alejandro siempre deseándole mis parabienes en todo este duro trabajo que es el de informar cuando la dictadura en Bolivia cuando la dictadura mundial contra Venezuela se azotan a nuestros pueblos tratando de obligarnos a seguir sus mandatos como perrofalderos eso nos enseñó el libertador de que no existe más somos hombres libres y decidamos nuestro futuro también informarles que gracias a la presión popular gracias a la fuerza mostrada por el pueblo la dictadura ha convocado o ha promulgado la convocatoria a elecciones generales para el día 6 de septiembre a el día domingo esto se da después de 92 días a la fecha de una cuarentena que lo único que ha conseguido no es frenar la expansión de la pandemia más por el contrario se ha acentuado porque aparte de estar encesados sin dinero sin comida sin las posibilidades de ser atendidos en algún centro médico ya que se malgastaron estos 90 días en preocuparse simplemente de hechos de corrupción lo más sonado es la compra de 170 respiradores con un sobreprecio de más de 3 millones de dólares un avión retenido con su cargamento en China con un millón 600 mil equipos de bioseguridad entre los que se cuentan guantes buzos trajes de seguridad botas etc que hacen tanta falta a nuestros médicos que no están cumpliendo con estos equipos de bioseguridad que a los que se les ha encerrado paradójicamente trajes de jardinería en algún lugar a los que se les ha encerrado trajes de nylon que se utilizan para un momento de lluvia de un costo de menos de 50 centavos de dólar se les ha encerrado guantes que sirven para lavar ropa o sea se ha hecho barbaridades y media y a eso se suma ahora estos hechos de corrupción y la cuarentena les digo no ha dado mayor fruto cuando se empezó la cuarentena en el mes de marzo no llegábamos ni al millar de infectados hoy estamos bordeando los 30 mil y entonces de qué sirvió la cuarentena sirvió para enriquecer a los corruptos de la dictadura sirvió para crear nuevos millonarios sirvió para detener encarcelar a los y privar de su derecho a la libertad de expresión a los derechos constitucionales de la educación de la alimentación etcétera a nuestro pueblo el pueblo ha reaccionado el pueblo no se ha no se ha dado por vencido el pueblo exige que se realicen las elecciones y hoy la dictadura nos quiere cuestionar poniendo en tapete si se quiere en Bolivia salud o si se quiere elecciones esa no es la disyuntiva la disyuntiva es si se quiere vivir en libertad o si se quiere morir encerrado en tu propia casa como una cárcel si se quiere vivir con un gobierno electo por el pueblo el cual podrá salvar y afrontar la crisis política económica sanitaria social en ciernes o nos sometemos como corderos al matadero frente a una dictadura que no tiene mayor asidero que fue asaltante del poder del pueblo y se hizo del mismo apenas con un 4% de la votación esa es la disyuntiva así es que adelante pueblo boliviano adelante los pueblos de la América que luchamos por nuestra verdadera independencia y libertad como diría el comandante eterno adelante todos los revolucionarios de nuestra América y malditos como decía Bolívar los soldados que levanten sus armas en contra de su pueblo muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches dependiendo el horario en que nos escuchen un gusto desde Bolivia para la América y el mundo gracias hermano querido por tus acertadas palabras y continuamos nosotros acá en así es mi tierra con Bolivia ahora de la mano de nuestro super pana Gabriel Villalba que como siempre nos mantiene gratamente acostumbrados con sus pertinentes y acertados análisis que tal amigos y amigas de la patria grande mi nombre es Gabriel Villalba soy director en Bolivia del CENAC centro de estudios nuestro americano contento de compartir una vez más con todos ustedes para analizar lo que acontece en el estado plurinacional de Bolivia el régimen de facto ha optado por la estrategia de generar autoatentados ¿por qué? porque va perdiendo como ya dijimos anteriormente todo el apoyo de las facciones ciudadanas que valga la redundancia lo apoyaban va perdiendo también todo el apoyo de los actores políticos tradicionales que sostenían su su régimen y va generando cada vez mayor animadversión en la población y en la gente es por eso que han optado por culpar al movimiento al socialismo de supuestos ataques terroristas ¿por qué? porque nos tenemos que hacer la siguiente pregunta lógica ¿por qué el movimiento al socialismo generaría actos de violencia si es la principal fuerza política del país y es la que va ganando en todas las encuestas y en todas las intenciones de voto la que tiene mayor intención de voto estas tácticas de atentados violentos son propios de quienes se ven en dificultades quienes están perdiendo es por eso que identificamos claramente que se tratan de autoatentados un montaje más del régimen ¿cómo podemos identificar esta generación de autoatentados que realiza el régimen de Janine Áñez con el titiritero de Murillo? primero se realizan en lugares contrarios al régimen de Janine Áñez es decir en lugares donde el movimiento al socialismo tiene mayor aceptación aprobación los bastiones del movimiento del socialismo como el alto el trópico de Cochabamba San Julián los yungas en segundo lugar ocurren inmediatamente después de que Murillo el ministro de gobierno del régimen de facto Áñez o López el ministro de defensa del régimen digan que habrá terrorismo en determinado lugar sin previa investigación simplemente lanzan la acusación y dicho y hecho pasa ¿no? los vecinos del lugar además desconocen a los autores del hecho son gente ajena al lugar los medios no entrevistan a los vecinos solo a los policías para ayudar a este montaje esta tramoya que genera el régimen de facto en cuarto lugar agarran a dos o más personas y ellas misteriosamente o casualmente confiesan que les pagaron y que les y posteriormente les dejan libres para prepararlas para el siguiente autoatentado es la forma el modus operandi de cómo realizan los autoatentados el régimen de facto por otro lado como muy bien lo decía Gustavo se ha aprobado la ley para que se realicen las elecciones en septiembre ¿no? Janine Áñez aceptó toda vez que estaba corralada por los órganos legislativos electoral y judicial y todavía se queja ¿no? el régimen zafó promulgando la ley de las elecciones pero tampoco hay que ser ingenuos sabiendo y conociendo la intencionalidad política del régimen de prorrogarse en el poder ahora comienza toda la movida del terrorismo de estado con todos sus aparatos políticos mediáticos coercitivos y coactivos y en esta línea van también los autoatentados es totalmente llamativo como la autoproclamada por fin cumplió con la única tarea que tenía encomendada que era convocar elecciones y todavía lo hace quejándose y todavía se queja dice ah sí por presiones de los políticos por presiones del tribunal supremo electoral estoy aprobando esta ley para elecciones del 6 de septiembre era lo único que tenía que hacer y miren bueno tenemos que también reflexionar hasta el día 22 de junio se tiene en Bolivia fecha en la que mando este audio 25.493 confirmados de coronavirus 820 decesos 5.857 recuperados las ciudades más afectadas son Santa Cruz de la Sierra con 15.067 casos confirmados Beni con 3.679 casos confirmados Cochabamba con 2.612 casos confirmados y La Paz con 1918 casos confirmados ojo cifras oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia a el 22 de junio del 2020 del año en curso ahora bien la pregunta que nos tenemos que hacer la pregunta lógica la interrogante y lo que nos llama poderosamente la atención es el hecho que el régimen de facto el nivel central es el encargado de velar porque no existan mayor cantidad de contagios mayor cantidad de decesos producto del coronavirus pero también el régimen de facto le conviene y está anhelando que existan mayores casos de casos sospechosos de coronavirus casos confirmados de coronavirus y mayor cantidad de decesos de coronavirus puesto que un incremento en los casos del coronavirus justificaría su tesis de no realización de las elecciones en septiembre no avalaría esta su tesis entonces como verán los bolivianos estamos entre la espada y la pared pusimos a cuidar de las ovejas al lobo feroz ¿por qué? porque el gobierno que se tiene que encargar de que no se realicen no se generen mayor cantidad de contagios suban los índices del coronavirus también está interesado el interés político que tiene es que precisamente estas cifras suban para que no se realizan las elecciones y el régimen pueda seguirse prorrogando en el poder como verán estamos entre la espada y la pared como les dije anteriormente lo que queda es que como la principal fuerza política que somos el movimiento al socialismo genere todas las condiciones informativas sobre todo a toda nuestra gente a todos nuestros simpatizantes y militantes para que tengan todas las medidas adecuadas de bioseguridad y de prevención para que el régimen de facto no utilice el argumento de que se están incrementando las cifras de que se están incrementando los muertos de que se están incrementando los índices de contagios del coronavirus y por eso vamos a suspender nuevamente las elecciones entonces bueno nos queda eso brindar un mensaje de que todos los compañeros del movimiento al socialismo y la población en general se cuide de manera meticulosa y rigurosa para que no suban los índices de contagios no suban los índices de decesos y se puedan realizar de forma efectiva las elecciones al 6 de septiembre como está programado de momento entonces pues simplemente eso les invito a que me puedan seguir en mis redes sociales en facebook estoy como gabriel villalba pérez en twitter y instagram estoy como gabo villalba p y también pueden seguir mi canal en gabo bolivia o gabriel villalba pérez en youtube donde van a encontrar esta y otras muchas entrevistas en medios internacionales ya que los medios locales nacionales están totalmente cooptados por el régimen siendo partícipes del cerco mediático habitual para naturalizar y legitimar este régimen y pues naturalizar el golpe de estado que se ha dado en noviembre del año pasado en bolivia es todo por mi parte un saludo fraterno y gigante así es mi tierra y a todos los que nos están escuchando así estamos acá en venezuela batallando contra el reino imperial y sus desesperados zarpazos contra la patria de bolivia y en mi amada bolivia lamentablemente los fascistas haciendo de las suyas y afortunadamente como bien lo ha dicho gustavo haciendo aguas de capa caída así estamos nuestros contactos en twitter arroba tierra así con dos a tierra así y nuestro canal de youtube así es mi tierra ha sido un inmenso placer para mí poder estar con ustedes una vez más será hasta la semana entrante un fuerte abrazo a todas y todos presidenciales de las suyas y todos